Bueno, seguimos con otra zona del del Pilo. Es que las vistas 360 son una gasa. Y la zona de la montaña, en la zona elevada de los hibones, de los hibones, perdón, de la montaña, muy al fondo, donde están los negros. La zona de la montaña, en la zona de la montaña, en la zona de la montaña. Más hacia abajo tenemos los hibones de brazatos. Y ahora los veréis. Hay un jorde hacia abajo del todo. Bajamos y la zona del balneario, de ahí abajo venimos casi nada. ¡Gracias! Tiene una ramaña. ¿Y ya está listo desde el segundo día? ¡Nos vemos! ¡Gracias!